Para el siguiente desafío nos hemos trasladado hasta Valparaíso y precisamente a varias millas náuticas de aquí se encuentra en estos minutos una persona a la deriva. Es un náufrago que está pidiendo el auxilio de nuestros psíquicos. Parte de sus pertenencias están aquí. El trabajo es de una gran dificultad y solo personas altamente capacitadas y con instrumental podrían dar con el paradero específico de este náufrago antes de que sea muy tarde. Bienvenidos a este nuevo desafío en Psíquicos. Están entre nosotros. En este momento, mar adentro, a varias millas náuticas de aquí, hay un hombre que está a la deriva. Es un náufrago. Tienen 30 minutos para encontrarlo. ¿Están preparados? Bien. Por aquí es interesante lo de Marcelo. Marcelo ha trabajado, de hecho, si no me equivoco, él encontró un avión que se cayó en el río de la Plata. Serían tres. Sí. Sí. Sí, tres mil y media. Tres mil y media, pero la dirección. ¿Pero este? ¿Es un rato? Sí. Es que yo no sé cuál es el este y el este. Después le digo que miráramos pañal para acá. Unos setenta y tantos. No hablen, no digan nada todavía. No se ponen de acuerdo todavía. Entonces ya están discutiendo acerca de la forma. Cada uno tiene su fórmula. Lo que tenemos que tener claro es a dónde queremos ir nosotros. Yo creo que es suroeste. Suroeste, yo creo. Acuérdense de algo. Ay, qué bueno. Todo tiene una lógica y mentalmente somos chiquicos y tenemos que centralizar lo que, a dónde queremos ir. Es que todos llegamos al mismo lugar. Todos estamos perfectos. Yo estoy de acuerdo con vos, pero el tema es que cuidado con irte muy para allá. ¿Ya saben dónde está? ¿Hacia dónde, Patricio? ¿Hacia el norte? El norte estaba allá. Está correcto. ¿Dónde está el norte? Ah, ve que me pierde. Vamos, mire, Patricio. ¿Cómo te va? Norte, norte. Perfecto. Bien. Recuerda que está a varias millas náuticas. La emperatriz es el arcano implícito del colgado. Por lo tanto, le está dando la señal donde está detenido. Para que no se desorienten tanto, la prueba de la embarcación indica la dirección. Si se pierden con este, oeste, norte o sur, es mejor colóquenme la prueba en esa dirección. Y hacia allí sería, ¿cómo sería? Noroeste. Norhueste. Claro, norhueste. Ahí es. ¿Es lo que estamos marcando? Sí. Norhueste. Es ahí. Es lo que habíamos marcado en el anticipo. Hay un toquecito más profesional en el lenguaje, ¿ah? Es que todo no es profesional. Se ordenan mejor, hablan inmediatamente en términos técnicos. Estamos a 30 grados, esta es la dirección, están todos de acuerdo. Pero tomen decisiones también, me dejan a mí. No. Por vida. ¿Sabes? Qué? Una discusión. ¿Las habrá tomado televisión un seguro de vida, señor Aceituno? Usted me tiene que decir, ¿hacia dónde vamos ahora? Yo creo que tenemos que irnos un poquito hacia adentro antes de ver hacia dónde vamos ahí. Yo digo el norte. Ya, el norte. No, pero vamos encarnando. No, simplemente dice el norte. Sí, pero que primero unas 4 o 5 millas para adentro. Y Alvan dice el norte, pues. No hay que salir de acá hacia el mar abierto, el norte. O para allá. ¿Tú quieres entrar en trance ahora? Me gustaría. Estamos avanzando en dirección al norte de los acuerdos de instrucciones que ustedes nos dieron. ¿Están de acuerdo? Ya, sí. ¿Un tipo ese? El hombre. Mirá, los dos. Son bastante jugados los dibujos de piel. Hay que reconocer. Tus hombros se sueltan, la espalda, el pecho, el estómago. Y ahora empieza a bajar la energía. Yo quiero que veas a esta señora Aceituno. Nacido el 7 de febrero del 56. Que pide socorro. Siéntalo. Siéntalo con mucha claridad. Don Iván. Iván, siento que estamos bien porque aquí estamos norte, pero el norte hace ya, el noreste está bien. Hace ya, el norte. ¿Nor, oeste? Yo dije noreste. El noreste es a tierra, pues, Alvan. No sirve, entonces. Nore, oeste sería, a ver. La Pati está haciendo su puro y le está marcando ahora nor, norte y un poquito hacia nore. ¿Cómo así? Estamos en la dirección correcta. Podrían haber partido para allá. Podrían haber partido bordeando el mar. Mira, Pati, esa está con el Titanic. Déjala, ella está, ella está viendo. Falta DiCaprio. Aquí tiene alfán. DiCaprio aquí está. DiCaprio está aquí, el DiCaprio chileno está aquí. Ya, pero tranquilito. Patita. Mire, ahí está DiCaprio. Ahí está DiCaprio. No es que yo desconfíe de usted, pero vamos en punto de colisión y son embarcaciones navales. Y de hecho nos están diciendo, chicos, doblen. Sí, por favor. Chicos, doblen que vamos a impactar. Estamos dando una vuelta muy rara. Quisiera yo tener problemas de estado porque ustedes están calculando mal. ¿Están seguros? No, no, pero aquí le damos. Sí. Exacto. Mirá lo que dice Claudio Piel. Claudio Piel dice, tranquilo, que el doctor avisa. Yo les voy a dar cinco minutos para que ustedes tranquilamente se pongan de acuerdo y nos digan, ¿qué hacemos? Seguimos en la dirección que habíamos tomado, nos devolvemos porque el tiempo corre. Yo pienso que está con un traje de goma negro. Así lo vislumbro. Obviamente que está engorrado, está enfundado, en goma. Están esperando oxígeno. Yo lo siento con el equipo. Muculoso. Yo creo que estamos cerca. Del puerto tomando esta dirección y el náufrago está en esa dirección. Casi, casi, casi en la misma línea. Chicos, vamos exactamente al enorme oeste. Ok, ok, está bien. 310 grados. Claudio Piel está girando más hacia el oeste, más que hacia el noroeste. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Le hubieses dado las millas que teníamos al capitán. Exacto. Le hubiese servido bastante. Cuando ellos lo verbalizaron fue mucho más cercano a lo que están haciendo ahora. Yo no sé por qué no se han dado cuenta. Yo creo que no se han dado cuenta de que están yendo demasiado hacia el oeste. ¿Usted quiere sentir levemente hacia acá? O sea, un poco hacia el noroeste. ¿Ustedes cuida, ahora yo dije mí? Yo apino igual que la patria. Estamos bien, estamos en la dirección. Yo pregunto, ¿dónde está el señor Aceituno? Me indica así, como que podríamos tirarnos para ese lado. Está coincidiendo con el dibujo. Chicos, tienen que tomar una decisión, se está acabando el tiempo. Pero si partieron por una dirección perfectamente... ¿Partieron bien? ¿Se han movido 180 grados? Se desviaron ustedes. No, 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 yo no me desvié. Yo no me desvié. Bueno, entonces respetar... Bueno, pero decí el parable donde quieras. Y bueno, decí vos. No, no, decí. Decílo vos, Marcelo. No, será más allá. Yo creo que nos pasamos un poco. Vamos para allá, demos la vuelta. Ya está, vamos para allá. Oigan a pie. Oigan a pie. ¿Vamos a marcar este lugar? ¿Alguna, marcamos este lugar? Marcamos este lugar. Perfecto. No podemos hacer doble faz. Este lugar. Estando el náufrago acá, quedaron a media distancia corridos un poco. O sea, acá. Acá estamos nosotros. Estamos al lado. El otro punto es ese. Ya, lo vi. A la derecha de la gaviota. Ahí lo veo. Ahí apareció. Equipo de arma, ¿es este el lugar? No, es un poquito más allá. ¿Un poquito más allá? Sí. ¿Cuánto más allá? Ahí están las rocas y la carretera. Lo que nunca preguntamos es cuánto recorrimos. Tres millas y media náuticas. Ah, perfecto. Pero aquí, pero aquí estamos. Acá estamos. Exactamente para el otro lado. De acuerdo al GPS que tenemos marcado, están a casi una milla náutica, 0.79 millas náuticas del lugar. Un kilómetro y medio de distancia nos separan. Bien, bien. Un kilómetro y medio. Me imagino bien. ¿Cuánto nos alejamos de dónde está el náufra? Bueno, debo reconocer de que estamos bastante más lejos que el primer grupo. Ajá. Me está dando como pena. Mucha pena, güey. Mucha pena, mucha pena. Ellos dicen que está para acá. ¿Para dónde está el náufrago? No, el náufrago está hacia allá, en esa dirección. O sea, está hacia el noroeste. Y nosotros nos vinimos hacia el sur. Sur oeste. Pero venimos bien encaminados en el noroeste. Y de pronto se empezaron a desviar hacia el sur. Después nos empezamos a desviar. O sea, ni siquiera estaba para allá. Estaba para el otro lado. Don Ivancito, ¿quién es más gordito? Yo o Hernandito. Tropécense, pues. Están los dos bien alimentados todos. Todo porque él se mantiene regio. Todos teníamos nuestras pistas, Mati, por Dios. No se las veo, ¿eh? A las mujeres les gustan hombres con buen físico, les gustan atléticos. Les gustan hombres sanos, jóvenes, potables. ¿O no, Patita? No te hago caso. La prueba me pareció difícil. Pues la verdad que estamos bien amalgamados, bien cohesionados, como digo, entre nosotros. Y creo que valió la pena hacerlo así y seguir trabajando en equipo. Yo me sentí a gusto con mis compañeros. Muy a gusto. Empezamos bien. Teníamos, si bien no las coordenadas exactas, pero sí sabíamos hacia dónde ir. Ya más adentro empezamos a distorsionar, distorsionar y llegamos al lugar donde no era. Nos alejamos casi por dos kilómetros. Hay mucha gente que se marea en alta mar. Este es un caso clásico de mareo de mar. Cuando hicieron el trabajo en tierra, dieron la dirección, dieron medianamente la distancia. Habrían quedado a 400 metros. Muy buen trabajo. Se subieron al bote y les entró agua. En el siguiente desafío, nuestros psíquicos se enfrentarán por equipos en este duelo que nosotros denominamos la mesa psíquica. Objetos que pertenecen a una invitada muy especial. Bueno, en esta parte de la prueba, nuestros psíquicos lo que hacen es intentar conectarse con la persona que nos ha traído estos objetos. Y por eso para nosotros es muy importante que tú nos digas, Mónica, a qué corresponde cada uno de ellos. Bueno, ese principito lo hice yo. Se lo hice a mi primera nieta. Esa cajita contiene hartas cosas. Hay poemas que me ha escrito mi pareja, Claudia. Y también hay cosas escritas por mis hijos cuando eran chiquititos. ¿Quién es ese? Ella es mi abuela, falleció cuando mis hijos eran chiquititos. Nos crió a nosotros, junto con mi madre, las dos solas. Este poncho debe tener por lo menos unos 35 años. No te puedo creer. Sí. Es un poncho ecuatoriano, nosotros vivimos en Ecuador cuando éramos chicos. Tu opinión va a ser muy importante para saber quién estuvo más cerca. Ya, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Mónica. No, gracias a ti. Nos vemos. Gracias. Equipo Karma, ¿están preparados? Sí. Sí, con convicción. Desde ahora tienen 10 minutos. Que les vaya muy bien. Gracias. Claramente. Una mujer. Una mujer, viejo. Sí, ya coincidieron con eso. Mayor. Medianidad mayor. Cuidado con lo que dicen ahí. Tengo 50 años. ¿Por qué no pones en trance, en verdad? No, señor. Todavía no cumplo los 50. Me falta un año. Albán, ven un poquito, Albán. México, Centroamérica. De un viaje. Ven para acá. Para ahí. Bien, cierra la boquita. Relájate. Cierra. Bien tranquilo. Ahora, hacia atrás. Bien tranquilito. Quiero que te relaje. Lo interesante es que puedes ver el personaje. Una mujer. Sí, una señora. Una señora. De respeto. Cabellos castaños. Ya. Delgada. Rasgo, no sé si anguloso, pero delgada. Mayor. Mayor de respeto. O sea, tenemos unos 70. Ay, yo. Ah, no. Y un recuerdo del extranjero. Varios recuerdos del extranjero. Carta de la familia, los hijos. No para de hablar ni aun en trance, tome yo. Ese poncho, esa tilma, significa un recuerdo muy importante. El extranjero, un viaje. Dos. Ya está volviendo y ahora tiene clara la película. Abre. Tres. Reváltate. Ese era todo. Una persona fallecida. Hay hartos fallecidos en la mesa. Un padre que está ausento, un padre que ya no está. Pero igual tiene que dar la impresión de que alguien falleció, tú, ¿no? Ella es la fallecida, la madre. Bueno, igual es como mi mamá, pero es mi abuela. Hijos en extranjero. Hijos. Familia en extranjero. Tengo una hija que estuvo harto rato en un extranjero, pero no, ya no. Es como una actriz. He hecho obras de teatro, he estado en series de televisión. El cuadro Patricia, yo lo veo que tiene relación con un hijo o hija que pertenece, está en su cuarto, en el cuarto de mi. No. En el cuarto. Puede ser una pintura que ha sido hecha por ella misma. ¿Y qué me pueden decir? Mujer. Una dama. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y esta dama que ustedes me describen, en qué etapa de su vida se encuentra? Madura. Madura. ¿A qué se refiere con madura? Porque ya dejó hijos. Grandes. ¿La señora mayor sigo siendo yo? Bueno, si es mi abuela, pues no es una vieja. Si me lo dicen los hijos. Y esas cartas tienen que ver con los hijos, que están de Europa, aparentemente son recuerdos que vienen, digamos, cartas amorosas que vienen hacia su madre, recuerdos. En Europa. Están totalmente nerviosos. Pasa nada. Pero pienso que también el arte, relacionado con el arte, con lo artístico. ¿Y estas personas están relacionadas con el arte? Es que el arte es como muy amplio, ¿no? ¿De qué manera? ¿Es actriz? Como una actriz. Yo veo a la actriz. Veo un matrimonio trunco, una separación. ¿Un matrimonio trunco? Un trunco, una separación violenta, una separación violenta, un cambio de vida violento. Tal vez, por esa separación, por una muerte. ¿Quién se le murió a esta persona? Yo lo dije, pero diganlo a usted. ¿Usted qué dijo? ¿Qué pienso que es un hijo? No, Dios mío. No. Y aparece una persona joven, prominente, una persona joven que estaba teniendo un éxito en la vida, que iba para ser exitoso y después de ser hijo. Y aparece trunco, por eso aparece la felicidad trunca. Ahí sí. Sí, sí. Ahí sí, ahí sí. Les doy las gracias, integrantes del equipo Karma, y veremos qué opina también nuestro o nuestra invitada que está viendo su desempeño. Cuando me describían físicamente, como que les chuntaron, ¿eh? Alta, delgada. Lo único que se acercaron fue a esa persona que murió cerca tuyo. Y que fue como un cambio drástico. Igual medio perdido. Multa ingencial, 20%. Equipo Dharma, ¿tienen 10 minutos desde ahora? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. La pareja siempre escoge un objeto y se concentra en ese objeto y empieza a sacar información. Igual tengo más de 40 años. Igual tengo más de 40. Me pareciera la tuera, Diana. Mi tía lata de blanca, como cabello largo. De lo largo, de blanca, está bien. Ahí va Diana. ¿Tienes algún hijo, no sé? Maté un hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguna carga emocional? Como que hubiera sombrido muchísimo. ¿Como alguna muerta o así? Sí, como una especie de perversidad. No es muy nuevo. Como algo que ya hubiera pasado hace rato. Todas mis pérdidas que están ahí encima, que mi abuela, mi mamá, que inclusive están hablando de Gervasio, que yo no traje nada de ellos. Usa como una chasquilla, ¿sí? Mira. ¿Qué le dijo? ¿Usa como una chasquilla así, le dice? No, 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 no. Aquí se me viene mi hermana a la mente, no sé por qué. ¿Mónica? Sí. No. No. Mónica dijo. Mónica dijo. No te creo. ¿Qué más puede sentir? Esto que podría ser del efecto oculto porque veo luz a su alrededor. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Chicos, yo siento que es una mujer con... No sabemos qué fuerte es. Fuerca, claro. Mujer muy fuerte. Mujer muy fuerte. Hay un elemento de tu religión masculina que es muy fuerte. Ah, puede ser. Tu capacidad, tu acción. ¿Persigue un hombre o una mujer? Mujer. Mujer. ¿Marcelo? No. Hombre. Persigue su nombre. ¿Y usted? Yo pregunté el péndulo. Me dice que no es mujer, pero cuando pregunto si es hombre, queda... quieto. No soy hombre, no soy mujer. ¿Qué soy? Extraterrestre. Tienen que darme una respuesta. Háganle caso a la pareja. Yo siento que es una mujer, pero también hay una presencia masculina. Yo también siento eso. Y quizás tenga relación, Marcelo, con una pérdida que yo también siento. Sí, una pérdida. O sea, tú persigues la presencia, ustedes dos persiguen una presencia masculina. Ustedes dicen que esa presencia que ellos están sintiendo es la pérdida. El tema podría ser la pérdida. Podría ser. Cuando era joven, algo relacionado a un viaje como de traslado de país, de rotura familiar, como que se largó solo y que generó su propia familia. Entonces, teniendo en cuenta esta descripción que ustedes me hacen, me tienen que tratar de decir si estamos frente a un hombre o a una mujer. ¿Una mujer? Ellos insisten, están seguros. Sí, ellos están súper seguros. Están insistiendo. Sus ojos se notan mucho. ¿Aquí qué? Que me hacen un... Y como la... A ver, pues tú ya ese dibujo que tienes ahí. Esta es ella. Claro, como la describo. Sí, es que se lo vino, a la paga se lo vino la hermana, que se llama Mónica. No, ellos se pasaron. ¿Tú tienes alguna identidad? No. ¿Vanessa? No. ¿Ustedes tienen alguna identidad? Estoy sintiendo que tú quieres darme un nombre. ¿Cuál es el nombre que tienes en mente? Mónica Aguirre. Fantástico. Mónica Aguirre. Es que tengo un corazón como a mil. Ven para acá, Cristian. Es muy difícil que sea la persona que ustedes dicen, pero le voy a pedir al invitado o la invitada que tenemos hoy día, que se asume por allí. Es un señor. Juro que se pasaron. ¿Cuál es el temor? Felicitaciones, chicos. Chico, se está. Quiero preguntarte, es un esbozo, es un diagrama, no es un dibujo. Pero ellos ven tus ojos como algo muy llamativo. Tu chasquilla, que es casi un señor de fábrica tuyo. ¿Y a ti qué te pasó con esto? No, me tenían emocionado, de verdad. O sea, tenía a todos mis vellos separados. Ellos sintieron una pérdida masculina. Evidentemente, el nombre de Gervasio, tu expareja Gervasio, aparece como una presencia masculina, un cantante muy querido de nuestro país, que venía de tu país, uruguayo. Para mí sí, José. Entonces puede haber también... Increíble, es increíble, porque yo, de verdad, a propósito no traje nada. No trajiste nada de este profesor. De verdad, felicitaciones. No se pasaron. Mónica, muchas gracias. De verdad, súper contento por el equipo, porque nosotros dijimos esta semana que íbamos a hacer, tratar de dar vuelta a la tómbola, y estoy orgulloso de todos ustedes. Estoy orgulloso de ustedes hoy. De verdad, estoy orgulloso de ustedes hoy. Muy orgulloso de usted como persona. Al igual que en el matrimonio, en el tango se requiere complicidad, conocimiento de la pareja, armonía, bailar al mismo ritmo. Y parte de nuestro desafío para los psíquicos hoy tiene que ver precisamente con eso. Nuestros psíquicos se van a enfrentar a estas 11 parejas de tango. Uno de ellos es un matrimonio. Al compás de una melodía, y durante el tiempo que dure el tema, nuestros psíquicos deberán adivinar cuál de ellos está casado. Tu tarea es descubrir cuál de estas 11 parejas, además de la complicidad del baile, tienen la otra complicidad, la de la vida. Suerte y a la pista. Gracias. Qué curioso terminar una relación larga y quedar de pareja baile. Qué lindo baila. ¿Qué haces? Bailando. Si yo supiera. Yo tampoco sé. Son iguales. Tienen los mismos ojos y las parejas tienden a mimetizarse. Me marco mucho la 3 y la 4. Hemos estado en esta combinación. La 3 y la 4. Así, de entrada. Sí. ¿Le pedí un cliente un paso adelante? Por favor. Por favor, la 3 y la 4. Si son tan gentiles. La 4 también. Tan, tan... ¿Qué pasa si ellos dicen que fueron parejas? Yo sé que fueron parejas. Están separados. ¿Y si no han hecho el divorcio? ¿Y si han técnicamente pasado? Podría contestar que sí. Ellos son matrimonio. No lo veo claro. Más bien no veo nada. Líder a mucho. ¿Y qué hacemos acá? No sé si es matrimonio. Qué buen trabajo de péndulo. Son ellos matrimonio. Es un sí. No se ha roto. Voy a confiar 100% en mi péndulo. ¿Ellos son matrimonio? Hubo fuego. ¿Tienen o tuvieron alguna relación de pareja? Sí, bueno, tuvimos una relación de pareja. ¿Y de eso ha pasado mucho tiempo? Mucho tiempo. Sí, un par de meses. Ahí estaba. Y se vio ahí. Y se vio ahí también además. Sí. Fantástico, se pasaron. Ellos son matrimonios. Nunca habíamos visto un péndulo más claro. Por favor. Ni a las caras. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. No sabe qué hacer. No sabe cómo enfrentarse. Ya. A ver, ¿y se pone al medio? ¿Qué dividirás? Se pone al medio. Tiene visión con todo. Se puede acercar a todo. Correcto. Nueve. Diez. No se acercó a la pareja tres. No la miró. La diez y la once. ¿Pueden dar un paso adelante, por favor, pareja? Diez y once. Muchas gracias. Quiero sentir un poquito más. Él está muy, muy, muy perdido. Me juego con la pareja diez. Vamos a ver. Ahí van. Mire la complicidad. Eso, los ojos. Mire cómo fluyen esos pasos. Y yo puse en avaliar, cerraba los ojos y había una pasión. Si la hay, la hay, la hay, no. Muchas gracias. Que estés muy bien. Mucha suerte. Gracias. Muy amable. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Marcelo, mucha suerte desde ahora. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Y aquí vendría el beso ¿Cómo estás Claudio Pier? Qué lindo, qué lindo, muy bien Claudio Pier Qué plaza Suerte, y a la pista Está respirando mejor, ¿eh? O no está respirando Se con ella la cobarde Y dígale que es tarde Pero me joder La pareja tres tengo mis dudas Siento una energía entre ellos La pareja cuatro Verdaderamente tengo también mis grandes dudas Y me llegaron la misma sintonía El mismo tipo de sintonía Con la pareja seis vamos a descartar Está más acotada la búsqueda, pelo menos Sí, está bien, estamos bien Verdaderamente es una gran duda Pero simplemente puedo decirle Que a la pareja número cuatro Vamos a darle El muchísimas gracias Porque no, no lo siento Si hay algo que siento en la vida Es muy puntualmente el amor ¿Acá hay amor? Sí Lo siento Fíjate que no nos miró en el baile Mirá, tú lo anunciaste esto Si te dije que eso era Era la ronera de la ronera Yo creía que era el más indicado Para adivinar Está muy bien Fantástico ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien hoy día? Todo bien No, 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 no vibra con la gente Nada, nada Solo en la pista Párate con tu babano Que no te resulta Se prendió Se prendió muy feo eso No se prendió por vida Lo pasional que hay en ti, Patricia ¿No te dice cuál de ellos es un matrimonio? ¿Cuál de estas parejas son un matrimonio? Tendrían que ser las más aburridas Pero no sé ¿Qué visión del matrimonio, Patricia? Por Dios Perdón También se pasa bien en el matrimonio Perdón ¿Cae algo en la cereza? No cae nada Pero tengo que decidir, ¿no es cierto? Pero por supuesto, Patricia ¿Cuál de estas once parejas es un matrimonio? Parece que Patricia Hay solo una persona que la perturba más que Katara Iván E Iván Gracias Pregunta para usted Usted que ha sido físico-culturista Nadador entre un río de pirañas Corredor de autos de carrera Psico-mago Actor ¿Voy a tener que decir que es físico? ¿Ha sido bailarín de tango? No ¿No? No, no, no No, el tango es demasiado difícil Él tiene una cosa sentimental con Albán Yo creo que a lo mejor le recuerda a sus orígenes No sé, algo así Pero algo le recuerda No, comparten el que ambos se tiñen el pelo Lo que pasa es que Albán elige y colores más extraños Claro Pero Iván se tiñe el pelo, claramente Me llamó mucho la atención la pareja 1 Me llamó mucho la atención la carta de la pareja 1 El sumo sacerdote El sumo sacerdote Me llamó la atención la pareja 11 ¿Quién más? Me llamó la atención 3, 4, 5, 7, la 7 ¿Puede dar un paso adelante la pareja 1? La pareja 11 me dijo 11 La pareja 7 me dijo La 2 La pareja 2, por favor La 2 o la 5 La 5 5, ahí sería La 3 también quiero que dé un paso adelante Córtela, hombre, una vez No Muchas gracias Muchas gracias, señorita Si es tan amable Ahí tengo mis dudas Ahí tienes dos dudas Ahí tengo mis dudas Ya Le suplico acá Aunque quiera su manito Usted es diestra Escribe con la derecha Izquierda Aquí, por favor Ah Encima, encima de la carta Es muy brillante como personalidad Llena de vida, siempre Y sus brillos están indicando cómo es ella Llena de luz Me gusta mucho la ciudad Sino que se quede La 3 es la de Paz La de Paz Quiere decir Confirma Lo preguntado Asegura Certeza total Si él sabe de tarot, está listo La 3 o la 7 Se nos va el tiempo Este es 3 Señor Ahora la 7 No sabe ni tomar el péndulo 7 7 Bien, su respuesta definitiva Ahí vamos Se hizo matrimonio al van No 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 Muchas gracias Muy amable No Estuvo cerca la perejitriz Pero no fue capaz de resolverlo Les quiero pedir que hagan un paseo de baile Como solo ustedes saben hacerlo Y si hizo el matrimonio Demuéstrenlo Por favor 3 Ahí vamos al van No es que no quiero ni ver Un paso para adelante No quiero ver Para atrás Para el lado Fíjese la complicidad El giro Y si hizo el matrimonio Siempre La 7 me transmitió todo Desde mucho calor ¿Por qué no le hace caso a usted A lo que le transmite la gente Bueno, pero entonces ¿Por qué no la eligió? Yo me lo transmitía Pero al van Estuvo ahí en la quemada Sí, igual lo mismo Lo que pasó con la maestra Pero, pero ¿Qué hacemos? No sé Matarme nomás No queda otro Eliminarme nomás ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo te va? Bien ¿Algún mensaje que traigan? Un 1, un 4 Un 1 y un 4 Sí Un 1 y un 4 Ya Que los resten Y a ustedes suerte Y a la pista A ustedes van a funcionar separados Él recorre un equipo Un grupo Ella 8 Algo les pasó Siendo que venían con el 1 y el 4 Algo les pasó Con la pareja número 3 Y es inquisidora Y es como que tratara de sacar algo de él Sí ¿Tienen alguna intuición? El número 4 primeramente sin duda Si es que puede el número 4 dar un paso adelante por favor Ahí ustedes dicen que hay complemento La pareja 6 también por favor Si son tan gentiles La 4 y la 6 la eligió él Ella Claro, ella no eligió nada Ella está pegada en la 3 También la pareja 3 Mira ¿Con quién va a estar con la 3? Hola Esto me parece sano Que ella agarra la mano de uno La mano del otro Y vea si la energía que pasa De un lado a otro Es coherente Es una Y les queda la pareja 3 Que también la preseleccionaron Si estos tienen poderes Yo esperaría entonces Que aquí adivinen ¿Qué te pasó Cuando tomaste las manos De los integrantes de la pareja 6? Bueno La verdad que no hubo así como Tú sabes que mi corazón No hace poop Sí, sí Tú dices que te comunicas corazón con corazón No hizo mucho poop Pero No hizo No hace mucho poop No, pues acá no hay No hay Por eso está equivocado Cristiano Eso no lo estoy diciendo yo ¿Hay poop o no hay poop? Sí, hay poop Se siente una química ¿Todo el rato? Se siente una química de mirarlo Hay poop La pareja 3 También ellos hacen mucho poop Mucho poop Sí Estoy pensando en las etapas del amor La pareja que recién se conoce La pasión, etcétera Y cómo eso va derivando En otras cosas mucho más profundas Tengo el número 10 Ya Y el 4 Y el número No No Tiene el 4 porque traíamos el 4 Sí Pero así usa tu intuición Pero a priori ¿Pero por qué? Si ya dijo La 3, la 4, la 10 La 3 La 3 La 3, la 4, la 10 Si hágale caso a ella Ella es la persona que sabe aquí Si él no sabe nada ¿Cuál? Podrés Señora, señor Si son tan gentiles Ahí hay poop Hay relajo Bien 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 Una prueba impecable Perfecta En que no solo nos da exactamente lo que estamos buscando Sino que además nos regala una segunda certeza Tuvo tan poca intuición Tan poca intuición Que ni siquiera miró a la pareja que era Él se antojó con los que bailaban mejor y punto Mirando las cartas del tarot que aparecieron El as de espada marcaba la número 3 Tuvo cerca la pareja 3 Pero no fue capaz de resolverlo Y esta vez Si hizo caso a ella misma Él le hizo caso Él le entregó la respuesta Y está muy bien Si la que tiene la capacidad de realmente llegar a eso Es ella Un tipo que a veces anda como conectado Y pum Va derecho Y hace cosas muy notables Y a veces como ahora O sea que tiene certeza Certeza para equivocarse Cuando dice la pareja número 3 No Para mí Gusto Pierre Era el más indicado para acertar en esta prueba Porque él es un hombre de gran sentimiento De gran emocionalidad En que el amor es muy importante para él Y él percibe entonces ese gesto de amor Y de cercanía En esta pareja que lleva 27 años de matrimonio Y 27 años de tango Me parece excelente lo que hizo Claudio Piar Hoy nuestros psíquicos tienen un desafío singular Se van a enfrentar a estas 8 maletas Que tienen en su interior objetos de distinta naturaleza Pero una de ellas está cargada de dinero Utilizando sus capacidades especiales Vamos a ver si son capaces de descubrir Cuál de estas 8 maletas Es la que tiene esta preciosa carga En su interior ¿Cómo está Patricia? Bien En una de estas maletas querida Patricia Hay una importante cantidad de dinero Ya Tu tarea es descubrir En cuál de estas 8 maletas Está la plata ¿Te sientes capaz de hacerlo? Yo creo que el puro me puede ayudar en esta prueba Ahora sería bastante más fácil Si les dijeran que se pueden quedar con el millón de pesos Los poderes psíquicos entran a funcionar de una manera bastante más concreta Claro Si tu observas detenidamente acá una de las niñas La que tiene el maletín de alguna manera Hay ciertos tics Mira Si quiero pegar Si quiero pegar ahí Yo me habría quedado pegado acá Bueno Yo me quería pegar en la 8 El puro me dice el 3 Pero no sé por qué me inclino a la 5 ¿Y a qué le vas a querer más? ¿Al puro o a tu intuición? Intuición Bien Las veces del año pasado En que se siguió por la intuición ganó ¿Quieres verlo? Antes quiero mostrarte lo que hay en el 3 Ya que esto es lo que te desea el puro Oh Unos lentes ¿Y quién serán estos lentes tan taquilleros? Son de Maquina Solo Pablo Maquina podría Solo Pablo Maquina puede usar esos lentes HIFS Y él es único Encontró la manera de burlarse de Tigre Como una venganza Pati Ábrela tú ¿Cómo no vas a poder? Bien, bien Ya Pati Te felicito Muchas gracias Tu tarea es descubrir Quién de ellas Oculta el dinero Aquí hay dinero Perdón ¿Aquí qué hizo? No No Aquí hay dinero Se le mueve muy poquito el péndulo Porque tiene muy poca relación con el péndulo Entonces Yo creo que Él lo tiene muy corto de tiro ¿Qué te dijo? No Tampoco Aquí hay dinero Eso es un sí O sea, ella podría tener el dinero acá adentro En las últimas pruebas Tuvo un par de buenas Buenas performances con péndulo Ahí me marcó no Churra ¿Qué hacemos? Mira, en todas las pruebas Que he usado péndulo No me ha fallado ¿Le tienes fe a tu péndulo? Sí Porque te marcó la señorita número 5 Ya En la última La 8 La señorita 8 ¿Puede dar un paso adelante por favor? Muchas gracias Sí, ella me hace dudar Porque me marcó círculo primero Y después Y después no No le sirvió Porque gíese por su intuición Aquí hay dinero Definitivamente aquí no hay dinero O sea, tú crees que definitivamente es la 5 No, no tiene ni idea Está perdida la pobre Todas las ramas tocan el cielo Es un libro de Carla Ochoa No, tampoco es dinero No, pues viene espiritual Sí Sentí que había como un juguete sexual ¿Juguetes sexuales? En alguna caja Porque me empezó a vibrar ¿En cuál estará? No, no sé en qué caja en específica Gracias No me da falta juguete sexual Que me muera Este es un problema espiritual No hay nada No te puedo creer Hola ¿Cómo estás Claudio Pierre? ¿Cómo te va? Claudio Pierre, desde ahora tienes 10 minutos Perfecto Mucha suerte A cazar la fortuna Vale Aquí no tiene nada que escribir en chino Saltó las dos ¿Qué saltó las dos? Ella mira fijo Es desafiante Estás poniendo tickets frente a algunas de ellas ¿Qué significa eso? ¿Que las descartas o que las preseleccionas? Las preseleccionas Y pusiste a todas menos a las dos Por lo tanto las dos las descartaste de entrada Perfecto Siento que la persona que tiene el dinero es... La señorita número uno Uno Curioso, ¿eh? Ah, mira, esto es una artesanía chilena ¿La conoces? No, a ver, muestra Mira qué cosa más linda Uy, qué bonito El indio pícaro Ah, no, todavía esto No, no, no Eso no hay allá No Es el indio pícaro Espera que vean en Chile como quieren al amigo Cuando fuera a cero Esa ingenierica la vio Con money Buah, buen cash Me le dio un camino Power El dinero El dinero, el dinero Wow ¿Va, bro? Sí Y descartaste a las dos De inmediato Dijiste, aquí sí que no está el dinero Y ahí está el dinero Es fantástico Ay, Dios mío, señor Doralbán llegó al paraíso Tanta belleza Bienvenido ¿Lo dice por mí o lo dice por las niñas? No, lo digo por usted y por las niñas Porque usted es muy hermoso por dentro Acá hay una cosa muy interesante Que Albán e Iván son una dupla Si ya hay alguien Vamos a ver, a ver si me conecto con la sedita Bueno, ¿qué quiere que le diga, amor? Es muy hermosa ¿Puedo tocar su maletín? Conéctete un poquito tu mente conmigo Gracias Su mente, por favor, señorita No tiene rigor profesional para trabajar con el péndulo No hay que detenerlo Y después reiniciar el movimiento ¿Puedo darme una vuelta por atrás? Le prometo, prometo Pero Albán, por Dios, las vueltas son las que dejan, dicen los taxis No, no, no Bien, Albán, bien, bien, bien Albán, usted es un artista Quiere tener la visión completa Perdón, amor Puedo pasarme por atrás ¿Qué cosa? Eso es frescura ¿Qué tiene que decirlo? No, 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 le suplico que no Con esto es su mente, solamente es esta Pero Albán, ¿se puso fresco? Yo soy muy respetuoso Vaya Pablo Maquina pagaría por estar aquí ¿Ah? Pagaría por estar aquí Que son bellísimas, eso hay que reconocerlo ¿Qué tendría que hacer? A ver, Albán, para que no me cuente Empezar a girar de una forma violenta De una forma violenta ¿Pero por qué se pone así agresivo de Albán? Por Dios ¿Qué está mirando? Aquí está el dinero Veo usted que está girando, se indica positivismo Está positivo, el 5 Bien Me gustó el 5 Me gustó el 5 Es ahí Y la fuerza brutal Mire, 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 fíjese en el péndulo Estoy mirando El Consonador El 1 Mira Don Iván Mira Mira, mira, mira Mira El puente Estaba haciendo línea y lo hizo redondo El colgado, el diablo y... El oro y el diablo Eso significa que hay un engaño Pero el diablo es dinero, pues, hombre El 5 Se queda con el 5 ¡Qué impresionante! El 5, ¿estás seguro? ¿Qué cae en el uso de la lectura que le dio a la carta? No, ninguna Una última posibilidad No, no, ya pues Albán No me cuente ¿Quién tiene el dinero? Si tiene la decisión tomada, ¿para qué sigue? Tengo que ser honesto Tengo que ser honesto conmigo mismo Yo siempre dije el 1 Albán, querido ¿Quién tiene el dinero? El 1 Dije el 1 No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Estás seguro ahora? Estoy seguro Pero todo le indicó que fuera el 5 Déjenme ver Ya, me doy vuelta No hay que darle la espalda Nunca un consolador Albán, querido ¿Qué se va a hacer? Se van a reír todos de mí Por favor, mire su decisión Y el oro estaba en el 5 El oro estaba en el 5 Está diciendo Claro Albán estuvo allí Estuvo allí En un momento Dijo el 5 Después dijo el 1 Se desdijo Se dio una vuelta No sé qué Vamos a tomar un chacolón Vamos Lo tenía ¿Cuántas veces no me pasó lo mismo? Sí, le he dicho tantas veces Hablan por la casa Claro Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien ¿Cómo debe estar? Tienes 10 minutos Mucha suerte Gracias Ya le hizo un guiño una más también Un sacudón así Sacudió la cabeza una vez más Así me queda dura Estoy pegando una sorpresa así mal Mira, una vuelta para el lado Y después la hecha ¿Quién crees tú? Así como una primera aproximación Está 5, 7 y 8 ¿Pueden dar un paso adelante por favor? 5, 7 y 8 Vamos a ver qué tiene la señorita número 5 en su maletín No Es un libro de la Carlita Ochoa No No sabe qué le está la Ochoa No Te lo estás perdiendo Me estoy perdiendo el libro Sí Acá dentro Mirá Grandes éxitos de Keko Young Sí, cintas Sí, claro Las viejas cintas Cacetes No La 2 fue la otra que me generó duda La 2 te generó dudas ¿Y por qué te generó dudas? ¿Qué pusiste en la duda? No, puse Que estaba como lleno Lleno de algo Sí ¿De no sea de aire? De bilete Ya está, Marcelo Gracias, querido Gracias, querido Gracias, tío Tienen 10 minutos Para descubrir Cuál de estas 8 señoritas Tienen maletín Con dinero Que ella toque el maletín Y él toque a la niña No se distraiga Concentradito No, no Si dicen las 2 me paro y me voy No sé si dicen las 2 me paro y me voy Yo creo que no va a pasar nada No va a pasar nada Es lo mismo ¿A quién está mirando? Las 6 Se está yendo por las 6 Error, error, error ¿Quién les llama la atención a priori? Número 3 ¿Número 3? La señorita número 3, por favor Un paso adelante Muchas gracias ¿Quién más? La número 6 6 La señorita número 6, por favor La número 5 La señorita número 5, por favor Te pido un favor Solo por curiosidad mía Tócalas a cada una de ellas Y dime si te pasa algo distinto Estuvo bien, Iván Primero aquí para ayudar ¿Y dentro de esas 3 ¿Cuál te llama más la atención? ¿Cuál podría eventualmente ser más? Bueno, la número 3 Si después de recorrer la toa Ella se queda con la 2 Yo me quedaría con la 2 ¿Qué recibiste? La número 2 ¿Le llegó? ¿Le llegó el 2? Cristian y Pamela Me tienen que decir ¿Quién tiene el maletín con el dinero? Entra Yo me equivoqué una vez Y conozco esa razón Que yo quiero estar de acuerdo O sea, yo voy a estar de acuerdo contigo No, ella no está convencida Lógicamente no voy a poder saber Si lo que me pasó con la número 2 Es que me transmitió algo a su corazón O es quien tiene el dinero Si es el cambio Ya listo 3 Perfecto No, no Déjame ver qué hay en el maletín número 6 Vamos a ver Hay un peso Una monedita de un peso Dijeron Que el 3 Es El maletín Con el dinero Vamos a ver Esta es la respuesta de ustedes Pero estuvieron a punto A punto A punto La Pamela quería el 2 Pero él se impuso en una política claramente machista ¿Qué te dijo corazón con corazón? Provocó una especie de palpitación Importante Como que se puso Y salió Como si hubiera plata ahí Que veníamos con el 3 de afuera No, des explicaciones Si te va a llegar un reto en la casa ¿Cómo y por qué Llegaron a un resultado Errado Teniendo en sus manos La respuesta correcta? Tarea para la casa Tarea para la casa Tarea para la casa No se me distraiga Mireme amigo Por favor Es que imposible no distraerse Don Iván Frente a tanta belleza Desde ahora tienes 10 minutos Mucha suerte Gracias ¿Cómo le va señorita? Se mueve con más fuerza Sí Impresente Mucho más Qué linda la señorita No se me ponga fresco Arnaldo No se me ponga fresco No Pues le gustó la misma que yo Ahí estamos mal Me sonó por aquí el 5 Mira Mira Salvaje Cómo se mueve Por aquí el 7 Que me gusta a mí también Por aquí Más débil El 4 También me sonaba Tengo varios números Que me gustan Por ese problema Pero espérese ¿Le gustan los números O no le gustan las señoritas? Pero son hermosas Quiero que le digan Pero concéntrese en el dinero Pues Arnaldo ¿Por qué? Sí, en eso estoy concentrado A mí me da la atención La cita número 4 La 5 Y la 7 Las varillas Es cuando se le va a enredar ¿Por qué tú el perro? No, que no saque las varillas Si está bien Aquí está el dinero ¿Tendrían que abrirse O cerrarse las varillas? Abrirse Me gusta el 5 No sé por qué ¿Tendrá el dinero Esta chiquitita? Estoy entre el 4 Y el 5 Oye El equipo karma De vuelta Contra vuelta Vamos Sé que lo va a ayudar Yo lo voy a ayudar Ya Y a mí me gusta La señorita número 5 Bien Muy bien Vamos a ver Qué hay en el maletín Número 4 Número 4 Que también Lo descartaste Ya los conozco Son muy Lo conoces Son muy simpáticos Son simpáticos Ah, sí Ok La número 5 Sí, la 5 Me estamos jugando Dios quiera que está aquí Está tranquilo, ¿no? No, no estoy muy tranquilo Trato de estarlo Ahí está el dinero Bravo Me auto aplaudo Ah, qué bien Bueno Bien Me alegro mucho Muy amable Muy amable Gracias Gracias Yo también Que te vaya bien Gracias señorita Ha sido un gusto conocerla Gracias a ti Felicitaciones Felicidades Vemos que aquí Nuestros psíquicos Nuestros psíquicos Nuevamente abren Su consulta Pero esta vez Para atender A 9 de los 15 aspirantes A Mr. Teletón Y serán precisamente ellos Los encargados De evaluarlo Con nota De 1 a 7 Bienvenidos a este nuevo desafío En psíquicos Están entre nosotros Alvaro Tenemos dos desafíos Para usted El primero Cómo le va a ir A él En el Mr. Teletón Y bueno Lo que yo creo Muchos quieren saber Si está feliz en el corazón Si sigue sufriendo por amor O si se ha reencontrado Con la felicidad Los dejo Que les vaya muy bien Gracias Gracias Don Iván Desde ahora en adelante Corre el tiempo Ahora que termino De darle la mano Desde ahora Ya Ahí está ¿Y cuál de estas cartas Sientes tú Que te significa la felicidad? Toca un iPad esto La felicidad Bien Estás creciendo Absolutamente El basto Señala eso Si hay una nueva empresa Que te emprendes en la vida ¿Qué cartas? Las de basto Claro ¿Qué otra carta de estas Si era como la más hermosa Estas dos que quedan ¿Cuál es la más bella Según tú La que tiene más luz Estas dos Concéntrate bien Y no te equivocaste Ahí está el oro Inmediatamente aquí Pero tú pensaste Primero que todo En la vida de hogar En la pareja En el matrimonio O en la mujer Que tú amas En tu hogar En tu casa Tú tienes muy presente A tu familia Siento muy cercano A lo que es tu mamá Tu madre Absolutamente el hogar En la casa El útero Porque esta carta Es presente el útero materno Entonces siempre El contacto con la mujer Va a ser demasiado importante Para ti Tú vas a tener esposa Pero vas a tener Varias amantes Siempre va a ser así tu vida Siempre Porque eres un tipo Demasiado atractivo Y la verdad Las cosas que las mujeres Nunca van a dejar de amarte Qué capacidad de hablar Y hablar Y hablar sin parar Alvar no conoce Ni los puntos Ni las comas Concéntrate en este concurso Que se viene por favor Y si tú triunfas O no Por favor Bien concentrado ¿Cuál montón escoges? Eres un tipo humilde Muy humilde Siempre entregas Me das demasiado de ti Y escogiste el primer montón El tipo seguro de sí mismo Una personalidad fuerte Dígame una cosa Alvan Gana o no gana Ya quiero que saques Cuatro cartas Cuatro puntos cardinales Me las pasas Sin verlas Sin mostrármelas A mí me dio dolor de cabeza Alvan Así que voy a tomar una pastilla Esta te invertirá el loco A ver Por lo tanto el loco Que es el comodín del tarot Digamos si el loco Es el soñador Por excelencia Pero qué cantidad de cosas El haz de copa El haz de copa El haz de copa Absolutamente un haz importante La mater universal La madre El útero materno El agua Acá la carta diabólica El diablo Porque es como una Quedó como una connotación diabólica Se llama el diablo Pero no es diabólica El diablo El diablo es una carta terrible Pero el diablo también es un ayudador La gente le teme al diablo Pero el diablo aquí ayuda Porque el diablo ayuda A que tú reconozcas Tu libre albedrío Y si tú te sales De los caminos de Dios O tú los aceptas necesariamente Y lo sigues al diablo O lo sigues a Dios Va a indicar Girando si es positivo Si es ganador Va a girar Vamos a tratar de hacer un minuto Ahí está mi mano Y la piedrecita está indicando Que realmente Tú podrías ser Absolutamente ganador La respuesta es sí Para mí tú eres el ganador Pero el mal Llega con el péndulo Moviéndolo Le dio el impulso Le dio el impulso siempre Me pareció que en muy poco tiempo Pudo decirme bastante de mí Sobre todo fue interesante Que me dijo que El diablo siempre está Y la decisión De qué camino tomar Siempre es de uno Yo al van Le pongo esta nota Tienen 10 minutos Que los aprovechen Tu nombre es Claudio Claudio Valdí Valdí ¿Y tu fecha de nacimiento? 11 abril 1987 Eres Aries Correcto Arrasas con todo La pregunta es ¿Cómo te va a ir en el...? En el Mr. Wapleton Pero yo el puro Se me encendió Súper feo Te veo... Se quemó No Con energías negativas Y se forma una figura Súper feo Como que Nada que ver con la pregunta Pero alguna vez Alguien te hizo... Yo no hablo de magia negra Pero te hizo algún daño Una mujer De tipo esotérico Miren Me encanta ver a la Paty Fumar su puro Un cuerpo tan... Tan visual Debes cuidarte, Claudio Se me apaga el puro ¿No hay respuesta? Yo creo que vas a estar En la final Pero no vas a... No vas a ser el ganador Va a estar como en el segundo O tercer lugar Hay una persona Como... Extranjera Tú sabes que hay gente Que fuma el puro Pero que usa una especie De tubo Con una bomba En el extremo Y entonces no lo fuma en ellos Sino que solamente Van leyendo las cenizas Que se forman Que caen Para no... Echarse a perder la salud Tengo muchos proyectos Pero quiero saber El que se aproxima Bueno Hay un proyecto que tú deseas Que tú quieres Que es súper importante Para ti Que te va a costar mucho Pero lo vas a lograr Te voy a decir Hasta el mes En marzo del próximo año Pati ¿Y cómo lo ves En la pregunta más concreta Que te hacemos? En la concreta No lo veo ganador No lo ves ganador Pero lo ves En la final Como segundo ¿Dentro de los diez? O como peleando Pero con un extranjero Ah O sea La final sería Claudio Y entre dos personas jóvenes Con un extranjero Con un extranjero ¿Está buena esa final? Va a estar buena Ya Está fantástico Bueno 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 Se acabó el puro Se acabó el puro Y se acabó el puro Ya ha buscado Lo que me gustó De Patricia Es que Fue al grano igual No se dio tanta vuelta No me dijo nada concreto No me supo responder Ni dejar claro A mis preguntas Yo a Pati La evalúo con esta nota Psíquicos Están entre nosotros ¿Cómo estás Lolo? ¿Cómo te da? Bienvenidos Adelante por favor Deja de presentarte a Cristian y Pamela Él es Lolo Peña Oscar Lolo Peña Ustedes lo conocen A decirle Lolo Un gallo de 60 años Lolo Peña es uno de los candidatos A Mr. Teletón Nosotros queremos saber ¿Quién va a ganar el Mr. Teletón? ¿Cómo le dirá Oscar Lolo Peña? Después el mismo les va a plantear Un par de dudas que tiene Mucha suerte Gracias por estar acá Que les vaya bien Gracias Gracias ¿Querés viajar? ¿Puedes conectarte Con el guía de Oscar Que está junto a nosotros? Un poquito de lo que da su corazón No lo veo muy convencido Lolo Peña Tiene como su niño interior Muy despierto O sea que se quedó pegado En la infancia o la adolescencia Ahí estamos de acuerdo Es como que el sol lo acompaña Tiene ese brillo especial de sol Es como medio inocente A veces le pasan cosas Porque es muy confiado A veces se rodea con gente Que no lo quiere Es cálido con las personas Tiene ese sentimiento de calidez Pero es empático Es buena persona Y ahora Hay un mensaje aquí Es que no confíes tanto en las personas Porque eso te entregan mucho Como que tú te enamoras de la gente Si no te confías en alguien ¿Cómo entonces? Hay que usar la intuición No, por eso Por eso hay ciertas perfecciones Hay ciertas personas ¿Y te interpreta eso Lolo De que tú te consideras A ti mismo una persona inocente? A veces sí En ciertas ocasiones ¿Confiado? Me confío mucho En base a la experiencia Hay que tener cuidado Con todo Me gustaría saber un poco La percepción Que sienten O que siente la gente Acerca de que Yo me había presentado ahora A esta noble cruzada Al parecer realmente Es muy noble Lo que tú estás haciendo O sea Ellos se dieron cuenta Que lo que tú estás haciendo Es de corazón realmente Entonces Pero es noble Lo que están haciendo todos Todos los que participan En el teletón Deben ser igual de noble ¿Cómo va a leer el corazón A la oloropeña? ¿Cómo está la parte afectiva? Acá viene la argantoña Tiene el corazón súper grande Amas muy profundamente Tiene la línea del éxito Y eso Te ha acompañado Buena conexión con la luna ¿Eh? Sí Me enamoraba Te me enamoraba Una pura vez en la vida ¿Cómo? ¿Cuál será la otra pregunta? Perdón No, no puede ser Está grabado Que es lo peor Está grabado Debe tener pegada La Raquel Arcanduña Hay una mujer Que le ha robado el corazón No dos como yo pensaba No, salió una Nada, yo te quiero dar la gracia Porque te hayas expuesto A esta situación tan singular No es fácil No, gracias No, gracias a ti Oscar Dela Muchas gracias Tengo mucho espacio Ahora viene la parte difícil Lograron captar Mi yo interno Es algo Que no todo el mundo sabe Eso de la luna Creo que Tocó justo en el clavo Fue bien asertivo Para mí Se merece en esta nota Déjame presentarte Arnaldo A Javier ¿Cómo estás Javier? Muy bien ¿Y tú, Iván? Bien, bienvenido Gracias Te presento a Arnaldo Hola ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás tú? Igualmente Muy bien ¿Y tú? Pero muy bien Javier Me habla Que tú eres Súper racional Todo Tú lo computas Es artista De todas maneras Pero este gallo Por sus fechas Es un artista nato Es una persona intuitiva Tienes que guiarte Por tus tincadas Porque no son malas Entonces ¿Cómo le puedo decir Que es racional? Eres apasionado Pero eres un hombre Con objetivos bien claros Te pones metas Te ordena Te planifica No lo veo ganador De este concurso No Es mi pronóstico Pero yo lo veo Que esto le sirve Una plataforma Porque usted hace poco ¿Está en la televisión? No Hace varios años Ya que estoy participando Tengo que decidir De acuerdo Respecto a mi futuro laboral Un poco Lo que yo estudio Ingeniería comercial Y un poco Mi carrera Televisiva Como actor Comunicador Momento de la encrucijada Pero está bien Si ponerle más énfasis A los estudios de ingeniería O a trabajar en la televisión Yo le digo Mi hijito Con toda la verdad El corazón Siga su carrera Tenga su título en la mano Intente hacer televisión Pero la televisión Puede ser aventurera El día está Y mañana no está Naldo Y frente a nuestra pregunta ¿Cómo le va a ir a Javier En el Mister Teletón? La verdad La verdad Va a tener alta votación Y mucha rastre con las niñas Pero él no va a ganar En el Mister Teletón Todas las chicas Que vieron Bacán Van a estar ahí Van a estar sufriendo Van a estar sufriendo Van a estar Pero lo encuentro Un buen chico Y creo que tiene Un tremendo futuro Él está recién partiendo Tiene 23 años Tremendo futuro Perfecto Perfecto Muchas gracias Te damos nosotros Las gracias a ti Te gustó Sí, sí Todo bien Respecto a las posibilidades De éxito y futuro Por ahí creo que Es un mensaje muy general Y que por supuesto Me gusta Y de alguna manera Valoro que lo haya Sentido de mí Pero por ahí creo que fue Muy general Hablo de manera muy genérica Esta nota Refleja todo lo que dijo de mí Yo Arnaldo Le pongo esta nota Vienen primero Muchos cambios para ti Cambios buenos Sí Ya No malos Tiene un proyecto nuevo Que va a ser mejor Porque siempre en diciembre Están los proyectos nuevos Para la noche Son lugares comunes Falta rigor Aquí me parecen Penas Por un hombre Una persona mayor Que está Muy presente En tu vida Yo sentía Muy presente Cerca tuyo A una mujer Como una abuelita La veía como una abuelita Esto lo dice siempre Siempre se ve una abuelita Ella igual Te anda protegiendo Con respecto a la Pregunta sobre la Teletón Va a estar Sí Muy peleado Sí Muy peleado Vanessa Esa es nuestra duda ¿Gana O no gana El Mr. Teletón? De lo que tú me dices Parece que está difícil Y que a lo mejor Va a llegar a la final Pero no gana Claro ¿Eso es? Claro O sea Él va a estar primero O segundo Eso es lo que le ha dicho Lo vamos a ver Estábamos escuchando Algunas de las cosas Que te dice Vanessa ¿Hay una preocupación O una pérdida de un hombre O una mujer mayor Que esté al lado tuyo Acompañándote Probablemente una abuelita La verdad que me siento Bastante sorprendido Vanessa Este hombre al que tú hablas Que siempre está como presente Yo lo llevo inmediatamente Como mi papá Siempre ha sido mi preocupación De todas maneras Como que yo casi me volví El papá Papá Lo bueno es que ya de pronto Se mandan los aciertos Que son Esta mujer mayor Que tú me dices Me llama mucho la atención Porque sí Yo hace un tiempo Perdí a mi abuela Que era la matriarca La jefa de casa Entonces siento que ella Sí está conmigo Me pararon los pelos Cuando me dijiste eso ¿Tú a veces sientes Que tu abuelita Está allí contigo? Que te acompaña? Desde el día Que ella falleció Nosotros percibimos algo muy fuerte Que hasta la hemos escuchado He sentido su olor Que ella dejaba un olor espial ¿Y eso significa algo? Que ella está con... No, pero porque la percepción Sea tan lítica Como para escuchar su voz Y sentir su aroma Es la conexión que tiene Es la potencia de la conexión Y me siento Y me siento como te dije Y van gratamente sorprendido Siento que fue muy acertida Siento que fue categórica En lo que conversamos Hablo de personas Que son claramente Muy importantes para mí Mi nota para Vanessa Es ¿Cuánto tiempo? Gustavo Adelante Te voy a pedir tu nombre completo Sí Matías Vega Rojas Tu fecha de nacimiento 8 de julio De 1985 En relación al finalista Está relacionado al número 7 O sea Quizás Este es entre Entre los 10 Pero Ganador Me viene la imagen De una persona Castaña Es un poco más alta Más corpulenta Me está hablando Del ganador Claro ¿Cómo está el corazón de Matías? ¿Cómo están las mujeres? Me da toda la sensación Que hay un Que un compromiso importante Y hay algo que te ata A ese compromiso Y que creo que Como que te va a seguir Marcando Marcando Bueno, Marcelo Es de mucho detalle De repente Detalles precisos No te digo exactamente Que es un hijo Pero Hay algo que pasó Con esa persona De algún lado De alguna forma O sea Te va a mantener Un nexo importante Por mucho tiempo Y creo que con esa persona Vas a retomar un camino Posiblemente En poco tiempo Un buen psíquico No le va a decir A la persona Lo que quiere escuchar Le dice la verdad Un gusto Mucha suerte Mucho éxito Sentí una gran conexión De hecho me gustaría verlo Porque sé que hay algo Que no me dijo Muy asertivo Con los pocos datos Que me preguntó Yo a Marcelo Le pongo la siguiente nota Yo la verdad Entonces lo que te puedo decir Es una sola cosa Primero Arregla tus temas Tú me entiendes Oye Querido Pierre ¿Cuál es el significado De la vida? La pregunta Que le hizo Es la vida misma La única manera De conocer Digamos La vida Es vivirla La única manera De conocer la felicidad Es padecer el dolor La única manera De encontrar el éxito Es vivir un buen fracaso Perdón ¿Qué tiene que ver Esto con Con una consulta psíquica? Es muy fácil llegar Mantenerse El equilibrio Cuando vos lográs Un equilibrio Personal, sentimental Espiritual, social Cuando vos lográs Ese equilibrio Ya es poco No es conversión filosófica No tiene nada que ver Están desaprovechando a Pierre En la vida puede ser Quien sea Pero lo importante Es que seas vos Que sientas vos Lo que vos querés En la vida Ya No entendí nada Esta lectura La verdad Ustedes se fueron allá Mi pregunta era más pedestre Yo debo ser franco Pero quiero saber igualmente ¿Cómo le va a ir a Longy En el Mr. Teletón? Lo ves ganando Tengo que apostar Sin conocer a los otros Apuesto por él Yo creo que este muchachito Es más escenografía Que esencia Con todo respeto Siento que fue un tipo Extremadamente encantador Pero siento que no me dijo Nada Y siento que De psíquico La conversación No tuvo mucho Lo evalúo con esta nota Dame tu mano izquierda Un poquito Claro Te quiero decir Que tú eres una persona De buenos sentimientos Tú no eres una persona Rencorosa Eres una persona Soñadora Bastante soñadora Tienes un buen carácter No te quiero ver enojado Porque te pones desagradable No Eres rabioso No, mala Pero cuando se te arranca Cuando se te junta Yo te veo un carácter fuerte Es una persona de pasiones Aquí se te marca La cosa de lo artista Esta línea Nos marca la intuición O sea que tú Más que la parte racional Debes conectarte Con la parte Intintiva La parte de presentimiento Ahí tienes una fuerza tú Que la debes explotar A tu favor La pregunta que están haciendo acá Tú estás metido en un concurso Estamos participando En el Mr. Teletón Ya Entonces la pregunta es Cómo nos va a ir A cada uno de los integrantes Mueve un poquito Las cartas así Pensando en eso Está bien Te salió el sol El sol es la luz Es lo que trae El bienestar Te salen las de espada Y el rey de espada O sea que hay luchas aquí Pero estás bien El arcano mayor que manda Que en este caso es el sol O sea que quiere decir Que yo voy a jugarme al tiro Que de los 15 que hay Tu mínimo va a estar entre los 10 No han hecho lecturas útiles Ni han hecho lecturas verdaderamente psíquicas Que han hecho lecturas profesionales Pero realmente tal Ha hecho una lectura así como Muy general Está dentro de los 5 No lo sé Piensa si estás dentro de los 5 Eso me interesa Porque Vamos saltando etapas Porque usted dice Que entre los 10 Está fijo Seguro Ya Y yo le punto ¿Cómo va? ¿Está dentro de los 5? No ¿No está entre los 5? Uy ¿Se va antes de eso? Ya Camila Ponele power Listo Y luchar Y luchar Me pidió Mi fecha de nacimiento Y a partir de la fecha de nacimiento Como que se pueden sacar Todas esas conclusiones De un sagitario Pero no me dijo Algo muy relevante Que significara algo para mí O para mi futuro Que es lo que yo andaba buscando Cómo me iré el próximo año Yo a Arnaldo Le pongo La siguiente nota Bienvenidos una vez más A esta instancia En la cual empezamos a tomar Definiciones Acá en Psíquicos Hemos avanzado Hemos avanzado un poquito más De la mitad del camino Ya de esta segunda temporada De nuestro programa Y las habilidades Las fortalezas Y también las debilidades De los equipos Comienzan a quedar En evidencia Y es momento primero De saber Cuál es el equipo Que vence Y cuál es el equipo Que resulta derrotado En este séptimo capítulo Y por decisión De nuestro jurado Se impone esta semana Todo lo que hizo Dharma Por sobre Karma Y la partida de Karma Es mucho más impresionante Tiene relato Tiene fuerza Fue más categórico Fueron de una profundidad mayor Y tuvieron mejor trabajo en equipo Dharma Felicitaciones chicos Me encarga Tanto Jaime como Pablo Y Álvaro de Comentales Que tuvieron un muy buen arranque De este capítulo en particular Con dos pruebas Las que se impusieron En una más con claridad Que en la otra La de las maletas Esa era una prueba Muy apropiada Para el grupo Karma Porque ellos tienen Tienen esa capacidad Más adivinatoria Sin embargo Lo que pasó En pruebas posteriores Sobre todo En la prueba de la tanguería Hace Que el triunfo de Dharma Sea muy claro Muy nítico Ahí la cosa fue completamente Y ahí pasó Una aplanadora Por sobre Carmen Don Albán ¿Cómo se ve usted En esta situación Una vez más Encabezando este equipo Que es derrotado? Débil Vale Vale el desempeño ¿Y por qué han estado débiles Ustedes tú Patrícia? La energía baja Ay Mi capitán También anda medio Pero bueno Y usted Arnaldo ¿Cómo se ve en esta situación? Yo le pongo lo mejor De mis capacidades Y de repente Funcionan mejor Que en otras Es momento de definiciones Lamentablemente Uno de ustedes Abandona de manera Definitiva Esta segunda temporada De psíquicos La decisión Les digo de inmediato No llegó fácil Pero igualmente el jurado Arrigó a una conclusión En este séptimo capítulo Abandona De manera Definitiva Nuestro programa Psíquicos Están entre nosotros Es momento de definiciones Lamentablemente Uno de ustedes Abandona de manera Definitiva Esta segunda temporada De psíquicos La decisión Les digo de inmediato No llegó fácil Pero igualmente El jurado Arrigó A una conclusión En este séptimo capítulo Abandona De manera Definitiva Nuestro programa Arnaldo Arnaldo Le damos las gracias De verdad Por su participación En el programa Probablemente El trabajar en equipo Fue una dificultad Para otros Pero igualmente Los acertos Que mostró Nos dejan contentos Y le damos Las gracias Mi experiencia Esta segunda temporada Igual es buena Yo vine a este juego Me entretuve Habían cosas Que eran para mí Y otras que no son para mí En un momento Anduve mejor o peor Uno está acostumbrado A trabajar solo A mis compañeros La mejor suerte Bien pues Estamos terminando De esta manera Este capítulo La invitación Esa que siga junto a nosotros Las pruebas Se tornan Más complejas Y a usted Como siempre Le damos las gracias Nos vemos la próxima semana En Psíquicos Están Entre nosotros Buenas noches Psíquicos Están Entre nosotros Nos vemos la próxima semana